1 de mayo de 1909 Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del congreso Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería Los cosacos, como serán llamados por los obreros La represión es cruel Caen 8 obreros muertos y 105 heridos Entre los manifestantes está un adolescente Su llamado, Simón Radovisco Simón Radovisco Y en el 11 de noviembre de ese año Hará volar por el aire una bomba al coronel Falcón y a su secretaria El país se conmociona El anarquista es apresado Y pasará 21 años en Ushuaia La Siberia Argentina Hombres del mundo En pie de los esclavos sin fan Alcemos los dos que llegan La revolución social Simón Radovisco Ahora volar por el aire una bomba al coronel Falcón y a su secretaria Simón Radovisco 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 Salgo Amor C أat Casi